80 compostadoras como esta se implantarán en los colegios de la región para crear conciencia social, ambiental y colaborativa entre los más pequeños. Vean el tratamiento que pueden llevar y cómo eso luego también es reutilizable y reaprovechable. Y que entiendan cómo a partir de lo que es el resto de cualquier tipo de fruta, cualquier resto orgánico, el propio alimento que consumen aquí en el colegio, pues a través de un proceso que se lleva dentro de la compostadora se obtiene el abono necesario para poder alimentar y poder dar de comer a las plantas. De esta forma los centros educativos con huerto propio podrán aprovechar esa materia orgánica para alimentarlo y serán los propios niños los encargados de realizar ese proceso de transformación. A través de las maestras encargadas en el huerto irán recibiendo las instrucciones y la idea es que sean los propios niños los que nos vayan enseñando a nosotros, lo cual les va a servir a ellos para sentirse muy importantes y ya os digo, aprender de forma vivencial es la mejor forma que hay para que ellos aprendan. Un proyecto abierto y activo para fomentar la educación ambiental en el que solo intervienen agentes naturales. Una vez que está bastante desmenuzada y simplemente con un tratamiento de corte, se introduce en el compostador y lo que trabajan a partir de entonces son los microorganismos. Lo único que hay que hacer es incentivar a que esos microorganismos hagan su trabajo. ¿Y cómo se le incentiva? Aireación, que por eso gira el compostador, humedad y por eso se trata de los restos de fruta, que tiene un contenido de humedad alto y que se mida la temperatura para que el proceso se haga de manera adecuada. Y que contribuye así a la economía circular. Lo bueno es decir lo de los fríos, que es... Claro, claro.